En audio es mi amigo César Piña Y él me hizo llegar a este tema Le dijo el grupo Tertura ¿Va a tocar con el quebroso? Por favor, mándale este tema Es un tema nuevo, yo no lo he escuchado sinceramente Pero me apaso y le doy la confianza A mi amigo, a mi gran amigo, al ingeniero Al famoso aquí César Piña Vamos a ver, el grupo Tertura El tema nos dice el soñador Aquí está Hola, ¿qué tal? Saludos, un buen, un corte poco Aquí saludamos el grupo Tertura Pues te deseas tener un favor Y ojalá te puedas apoyar con el mitad Y saludó el grupo Tertura El loco enamorado Saluditos y que Dios me lo diga La voz Y ya está aquí Así de que gane su pareja Al parecer de ser bonita Es el estilo del grupo Tertura Nunca olvidamos de guitarrita De esa gran proporción ¿Qué tema nos dice? Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Venga esa guitarrita ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Allá por la chance del Grupo Ternura Allá por Saúl Deita Mis nombres de Casanova Mi amigo Sergio Vázquez Daniel Rojas Mi amigo Hugo Julio César Sánchez Pasamos por Ben Herrera Un tema nuevo Un tema de estreno Camila Cortés González González Barrera Arias Para el festejado Darwin Barrera Arias Se modifica Crazy Podia San Lucas Ante stuck Tiene agua рут Siren B1 Siren B2 B1 B1 B2 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 B1 B1 B2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!